Papá del mundo, nos quiere mucho, dan un abrazo y ya. Trabajo de todos los días, de estar con ellos, de verlos crecer, de dejarles algo. A través de distintos medios de comunicación y portales de internet, se empezó a decir que el conductor Arab de la Torre quiso ponerle el cuerno a su esposa con la pareja. Dejó la alegría, pero este chistecito le salió muy caro. Su esposa está tan sentida que no lo puede perdonar. Recordemos que en una edición anterior, la revista TV Notas había mencionado que Arab de la Torre había dejado el proyecto, el tenorio cómico, por algunos roces que tuvo con Julio alegría, precisamente porque al parecer le estaba coqueteando a su prometida. Sin embargo, cuando pensamos que las cosas ya se habían calmado, la situación pasó a mayores. Y es que según un amigo de la pareja, Susy Lucha le pidió el divorcio al conductor. Desde que salió este escándalo a inicios de febrero, las cosas no han estado nada fáciles para Arab de la Torre. Y es que se dijo que él quería reconquistar a su expareja, Andrea Rodríguez, actual prometida de Julio Alegría. Esta persona le dijo a la revista TV Notas que cuando salió el escándalo, Arab le dijo a Susy que nada de eso era cierto. Pero ella, como buena mujer, tiene un sexto sentido. Y algo le decía, que por ahí había gato encerrado. Sobre esto, en la revista esta persona comentó, Ella se enfocó, le armó tremendo escándalo. Le dijo que de qué se trataba esto. Ya sabía a Susy que él era un ojo alegre, pero no lo creyó capaz de engañarla. Susy por supuesto no le creyó. Como cereza del pastel cuando salieron los audios de Arab, haciéndole la fuerte advertencia a Jorge, Susy de plano ya no le creyó nada. Y fue cuando supuestamente le pidió el divorcio. Esta persona cuenta que Arad se puso sumamente triste y preocupado, afirmando que no quería perderla. Al parecer, Arad de la Torre nunca se imaginó que esto se saliera de control, a tal grado. Supuestamente al conductor le ganó la emoción de volver a ver a Andrea, pero ahora sí que le está pasando muy mal. Pero a ver, ¿qué no hace poquito Arad de la Torre y Susy, junto con toda la familia, no se fueron de vacaciones? Esta persona cuenta que Arad fue quien organizó todo para poner de buenas a Susy. Ella ni siquiera quería ir, pero al parecer el conductor le pidió ayuda para poder limpiar su imagen. Solo por esto, supuestamente Susy aceptó ir con él. Durante este periodo vacacional, Arad le dijo a Susy que reflexionara las cosas, que él nunca le puso el cuerno. Pero aún así, a Susy le dieron muchísimo en el ego. Sobre todo lo sucedido, esta persona comentó que Arad le dijo lo siguiente. Arad dijo que no quería nada con ella, que Andrea confundió las cosas, pero no creas que todo terminó ahí. Susy no se quiso quedar con la duda, así que contactó a Andrea y le mandó mensajes pidiéndole que le mandara las capturas de las conversaciones que había tenido con Arad, para ver quién era quien m***ía. Por eso mismo Susy quiere el divorcio, pues se dio cuenta de que Arad fue el m***oso. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.